Ey, ey, estamos de regreso Estamos de regreso Trabajos y regaños están por sucedernos Están listos para esto Ey, ey, que venga el perreo Chamaquita, quita esa música por favor Ay, mami Ay, ¿dónde está? ¿Qué estás buscando, mi hijita? Estoy buscando un labial, mamá Es un labial que yo tenía en mi cuarto, en mi tocador Y ya no está Pues ¿en dónde lo dejaste? No, pues si supiera, mamá ¿Dónde está? No lo estáis buscando Mira, chamaca Las contestaciones que da Mamá ¿Por qué guardas una foto de mi papá? Ay, chamaca Pues se me ha de haber quedado entre las cosas De cuando se fue tu papá Pero eso fue hace mucho Ay, sí, seguramente se te fue entre las cosas Mamá, dime la verdad ¿Por qué guardas una foto de mi papá? Chamaca, no estés queriendo sacar ideas Y cosas que no son Todavía te gusta, ¿verdad? Ya, chamaca Deja ahí Pues se me ha de haber ido entre las cosas Se perdió Se fue, se fue Entre lo que estuve moviendo Cuando estuvieron arreglando Está hija de haber quedado Ay, mamá Dime la verdad Conmigo no tienes que fingir Chamaca Bueno Está bien Ya Lo acepto Sí Yo tenía guardada esa foto Porque pues tu papá me ha dado Lo mejor Que me ha pasado en la vida Ay, mami Nunca te había escuchado decir algo tan bonito La ciudadanía española Ay, mamá Tienes el don De echar a perder las cosas rápido Ya, pues Es que no aguantas nada Tú tampoco Es broma Lo mejor que me dio fue ustedes Obviamente, mis hijos Ay, ya no te creo nada Ay, chamaca Aguantas bien poquito Pero eres bien llevadita Mira Aquí está el labial Ay, mira Mágicamente apareció, ¿verdad? Siento que nada más quiste venir a dar la lata Cuidado donde guardas las cosas, mamita Cállate No voy a maquillar Órale, pues Tengo guardado el cuadro Ahora me voy a ver como Niñata loca Guarda las fotos del novio Uy Buenza No voy a maquillar 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 No voy a maquillar